¡Hola a todos, miren a un nuevo vídeo! Bueno, nuevos detalles sobre Kingdom Hearts 3 Y bueno, ya sabéis, por fin los vamos a tener en la próxima generación de consolas Después de mucho tiempo sin saber nada de él, pues bueno, ya tenemos nuevos detalles sobre este nuevo Kingdom Hearts Y bueno, parece ser que será el final de la saga de Shea Nord Bueno, ya sabéis, es el malo de Kingdom Hearts Y bueno, parece ser que pues todo terminará, bueno, terminarán con él supongo de alguna manera Supongo que le mearán en la cara o le pisarán en el cuello o alguna cosa así por el estilo Y bueno, supongo que acabará ya su reinado del terror No sabemos si luego pues sacarán una nueva saga con otro malo o qué es lo que ocurrirá Parece ser que bueno, que parece ser que en cada fase tendremos tres personajes en el equipo Y en cada mundo pues un invitado que no será controlable, que bueno, que será un personaje que no podemos controlar Y bueno, nos irá ayudando, por decirlo de alguna manera Y bueno, la inteligencia artificial pues irá aumentando conforme vayamos subiendo de nivel Pasando por mundos y todo ese tipo de cosas No se ha detallado que otros personajes podremos controlar a parte de Sora Veremos a ver si implementan algo más Y bueno, se está considerando además de ello algún modo multijugador No sabemos si cooperativo o player vs player O no sabemos qué va a pasar Así que bueno, supongo que tendremos más detalles Según ha dicho Tetsuya Nomura Tendremos más detalles en lo que será el Tokyo Game Show de este año Y veremos a ver porque bueno, la gente ya está expectante de nuevo para ver más cosas de este juego Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias!